Los imprescindibles son básicos, las tendencias son básicos, entonces ¿cuántos armarios necesitas? En el vídeo de hoy te voy a explicar la diferencia entre imprescindibles de fondo de armario, básicos y tendencias. Los imprescindibles de fondo de armario son aquellas prendas con las que vas a poder crear looks entre ellas y las que te van a ayudar a crear otros looks con otras ropas que tengas en tu armario. Es importante que estas prendas sean de buena calidad ya que muchas de ellas las vamos a utilizar durante casi todo el año. Te aconsejaría que aprovecharas las rebajas o los escuentos especiales para que adquieras estas prendas. Y si no te es posible, invierte en ellas porque te van a durar años. Las prendas serán en colores neutros para que puedas combinarlo con todo. Tengo un vídeo realizado hace tiempo de imprescindibles de fondo de armario, pero no vayas a verlo, que es un horror. Deben ser lisas, sin dibujo, sin letras ni estampados. En colores gris, blanca, azul marina y negra. De manga corta y de tirantes. Los tirantes pueden ser finos o más anchos si te gusta ir más vestida. La puedes utilizar para vestir del diario, tanto para looks formales como informales. Las tienes en diferentes modelos. La de corte masculino, al no ser pegada, te disimulará la tripa. Es una prenda muy versátil y muy fácil de combinar. Puede ser ajustada o recta. La largura, como más te guste, por debajo de la rodilla, por encima de esta o incluso más corta. Tiene que ser lisa, sin bordados ni tachuelas. Puede ser corta o más larga para disimular las caderas y en color oscuro o claro. Por otro lado, estarían los básicos de verano. Más adelante hablaré de los básicos de invierno. No son indispensables, pero sí son prendas que se llevan todos los veranos. Un básico nunca será un imprescindible de fondo armario. No es una prenda que tengas que tener obligatoriamente en tu closet. Los puedes encontrar con lunares grandes o más pequeños. Yo lo tengo con lunares pequeños porque me aportan menos volumen. Este en concreto lleva un cinturón que lo puedes cambiar por otro para que le dé otro aire. Los lunares también los puedes llevar en pantalones y camisas. Es el estampado básico de todos los veranos. Al igual que el cuadro Vichy, el Cachimir y el Animal Print. Aunque este último también se lleva en otoño-invierno. Al igual que la raya diplomática, la pata de gallo y el estampado príncipe de Gales o cuadro de Gales. Son todos estampados básicos que se llevan todos los años. Planas o con tacón, como más te gusten. Y a poder ser que no tengan brillos. Ya sabéis que combina con todo este color. La que llevo es de corte Oversight. Con este tipo de corte, lo mejor es llevar algo más ajustado por debajo. Para compensar el look. Puedes combinarlo con todo. No solo es una prenda para llevarla a la playa. Sino que también la puedes combinar con otras ropas para usarlo tanto de día como de noche. Si tienes uno en negro, aprovecha para usarlo en algún evento especial. Lo puedes combinar con todo. Desde una blazer hasta con un jersey por encima, para los días más frescos, como yo lo llevo. La clásica falda vaquera se lleva verano tras verano. Con estiletos y una blazer para looks más arreglados. O con botas militar para ir a un concierto. Uno en color neutro te combinará con todo. Y cuanto más liso sea, mejor. Los tienes en diferentes escotes. En palabra de honor, en forma de V, halter... Es una prenda que podrás utilizarla de día y de noche. En verano es el sustituto del jean azul y negro. Es un color que da volumen, pero si aún así te gusta, recuerda que si eres ancha de cadera, utiliza un modelo palazzo que te estilizará más. Por el día combínalo con camisetas en tonos pastel y por la noche con blusas en tonos rojos, negros o metalizados. Los tienes en diferentes estilos, cortes y larguras. Un vestido camisero estiliza y favorece en su mayoría a todo tipo de siluetas. Combínalo de día con una cazadora vaquera y una bailarina y por la noche con una blazer y una sandalia de tacón. Las camisetas junto con los jerseys de rayas marineras son los básicos de verano por excelencia. Puedes combinarlo prácticamente con todo y con muchos estampados. Por último, estarían las tendencias. Ya sabemos todas que son prendas que en este momento se están llevando. No son básicos ni tampoco son imprescindibles. Si una tendencia es complicada de llevar, desaparecerá pronto del mercado. Y por el contrario, si funciona bien, puede durar hasta 3 años. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, déjame un like. Y si aún no te has suscrito, también puedes hacerlo. Te voy a dejar por aquí una serie de vídeos que quizás te puedan interesar. Y hasta el siguiente vídeo. En manga corta y en tiradas. Vamos a esperar que pase el labio, hija. De verdad. Deben ser lisas. Sin dibujos, ni estampados, ni... Se me ha olvidado. Oye, fíjate. Los tienes de diferentes en la... Adiós. Adiós. Adiós.